El nacimiento de José Luis Aranguren Como lo prueba el extenso influjo que ejerció sobre profesores de diversas áreas y de varias generaciones Que sin necesidad de ninguna escolástica, que el propio Aranguren sería el primero en rechazar Se reclaman de él y reconocen el influjo de su pensamiento Con ese motivo se celebraron diversos actos de homenaje Entre los que nuestra universidad estuvo muy presente Y a ellos me he querido sumar con la preparación de esta antología José Luis Aranguren, filosofía y vida intelectual, textos fundamentales Publicada conjuntamente por la editorial Trota y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia Las obras completas de Aranguren Comprenden seis amplios y densos tomos editados a sí mismo por Trota Pero al estudioso y al lector en general le podría interesar Tener en un solo volumen las líneas de fuerza de ese pensamiento Presentadas a través de sus textos Lo que permitirá después al interesado o al investigador Proseguir sus búsquedas En la obra he tratado de combinar los criterios sistemático y cronológico Al destacar, de acuerdo con los planteamientos del propio Aranguren Un primer trío de intereses En primer lugar, la religión y las actitudes religiosas En donde se aborda desde su cristianismo existencial A su posterior cristianismo heterodoxo Y la apertura al diálogo entre las religiones y con la cultura en general En segundo lugar, la ética y la vida moral Dado que Aranguren fue, tras los pasos de Unamuno, Ortega y Zubiri El primer gran sistematizador de la ética en nuestro país Y estudió en muy diversos campos Artísticos, literarios, sociológicos Las manifestaciones de la vida moral En tercer lugar, la política y las tensas relaciones Entre ética y política Y el oficio del intelectual No tanto en el sentido de profesión o tarea Cuanto en el sentido etimológico de officium Del deber de intelectual Que él encarnó de manera ejemplar En los textos que he seleccionado Por lo general de carácter amplio Dentro de cada área temática Se sigue un criterio cronológico Que permite seguir la evolución del pensamiento de Aranguren Así como sus relaboraciones e inflexiones Y a veces el muy notorio cambio de acento Dentro de un mismo interés Bueno, esas primeras tres áreas La religión y las actitudes religiosas La ética y la vida moral La política y el oficio del intelectual Se agrega a un segundo trío temático Que sería el compuesto por escritos autobiográficos Escritos literarios Y escritos de intervención en la vida pública Cuyo pulso Aranguren Siguió siempre atento y vigilante Particularmente desde que fue repuesto en su cátedra A partir de la transición Cátedra de la que, como se sabe Fue expulsado por el régimen franquista Permaneciendo durante varios años En la Universidad de Santa Bárbara de California Aranguren siempre apoyó a partir de la transición La instauración del proceso democrático en nuestro país Pero no obstante Fue muy crítico con ese proceso Para que la democracia No la concibiéramos como un sistema establecido Como algo en donde pudiéramos cómodamente descansar Sino más bien como la democracia en cuanto moral Es decir, en cuanto una aspiración incesante Nunca acabada Que requiere de la ciudadanía Una participación cada vez más activa Y a ese proceso Aranguren prestó su voz Desde una actitud crítica y utópica O como él mismo dijo en alguna ocasión Desde una moderada pero firme disidencia En el prólogo a la obra He querido recoger la pluralidad de ese legado filosófico Así como en el epílogo También se recoge La amplia entrevista o conversación Que José Luis Aranguren mantuvo en 1992 Cuatro años antes de su muerte Con Javier Muberzo En suma, creo que se trata de una obra Que a quien conozca el pensamiento de Aranguren O esté familiarizado con él Le puede ser de utilidad Por la visión de conjunto Y la articulación que ofrece Y al lector Que se acerque por primera vez A ese pensamiento Pues le ofrece una amplia reflexión Sobre campos muy diversos Que estoy convencido que no defraudará ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.